saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín les doy la cordial bienvenida a cada uno de los suscriptores de este canal en especial a mis suscriptores de costa rica quiero hablarte sobre esta planta conocida como echeberia pálida la ficha informativa de la misma fue hace aproximadamente siete meses fue solamente de una planta de este tamaño pero me ha sorprendido la gran magnitud como se ha desarrollado por eso quiero decirte que la llevo a ponerse de esta forma espero que te guste el vídeo suculenta echeberia pálida nuevo comienzo así le he puesto como título a este nuevo vídeo informativo esta hermosa suculenta la tengo desde hace ocho meses vimos su ficha informativa la que tiene como nombre suculenta calanchoe tirsiflora al cabo de tres meses aproximadamente luego de hacer pública su ficha de cultivo sufrió un accidente ocasionado por este pequeño al que no pude detener me sentí tan confundida que no sabía realmente si iba a vivir sé que le indicaba en el vídeo y si no lo hice pues ahora lo haré que las suculentas son plantas que soportan días de sequías debido a que ellas almacenan líquidos mediante el riego vemos ese mecanismo de supervivencia por doquier muchas suculentas lo tienen en sus tallos otras en sus hojas pero esto suele ser también un punto de partida en el cual también sabemos que sus hojas y tallos son sensibles y se quiebran con facilidad cuando pongo mi pequeño cachorro chihuahua jugaba en el área de las suculentas hizo destrozos o pálida se quebró lo que me llevó a cambiarle el sustrato la maceta y el lugar la suculenta es familia de las crasulas ya es nativa de sudáfrica dijimos que el sustrato que prefiere es una para las suculentas que contiene calcio fósforo potasio hierro y magnesio bueno en mi caso aprendí a utilizar lo que tengo en casa así que busque la tierra orgánica que hago de material casero leche tierra de jardín viruta de hojas secas luego una mezcla de cenizas cáscaras de huevos trituradas y ubique esa mezcla para crear el sustrato para mi echeveria pálida todos estos ingredientes lo hemos visto en el canal mi diario de jardín para hacer las mezclas para plantar suculenta en este vídeo informativo te voy a decir que lo que hice fue volver a sembrar y colocar más alto la maceta de la pálida la coloque alto donde le daba el sol y le puse una planta crotón para que en la tarde le diera sombra y no traspasar a los fuertes rayos de sol y decidí luego tener paz y esperar como ves ha sido todo un éxito en el vídeo anterior sobre esta planta dijimos que la iluminación debía de ser de 6 a 12 horas de luz indirecta o sea semi sombría y que puede recibir de 2 a 4 horas de luz directa que no les hará daño solo voy a recalcar que el sol que debe recibir es el de la mañana preferiblemente te mostraré un antes y un después verdad que se puso hermosa me encanta esta planta yo conozco ahora un poco más de sus habilidades y también más de sus necesidades aunque el travieso provocará que le cambiara de maceta dios hizo que de este problema surgiera algo provechoso no siempre lo que nos llega con planes de hacernos daño termina consiguiendo su cometido y más si hemos resuelto que nada afectará nuestra felicidad al estar nuestra hecheveria cómoda y con un sustrato adecuado más aún que el que le habíamos proporcionado anteriormente empezó a echar hijos por doquier me sentí fascinada cuando vi en el lugar donde la coloque y que cada día crecía mucho más esta planta no sólo se va a reproducir por hoja sino que ella misma está echando raíces aéreas con intención de seguirse propagando la maceta que le he proporcionado es mucho más grande y drena bastante bien así que como siempre aconsejamos un buen sustrato renovado cada cierto tiempo una maceta de acuerdo al tamaño de la planta y el ambiente que ella requiere hará que emerja con buen desarrollo en pocos días ninguna planta se resiste a esos gustos la cambiaré nuevamente de macetas porque ya cumplió seis meses lo haré en lo adelante aprovecharé y le colocaré en una maceta más elegante y más fuerte que la pueda soportar porque pesa bastante el nombre que le he puesto a este vídeo es hecheveria pálida nuevo comienzo porque así como cada etapa que termina la próxima se espera que surja para bien si tomamos las medidas correctas esta suculenta tendrá un comienzo hacia el crecimiento y será muy provechoso ya que la colocamos donde a ella más le gustaba gracias por estar ahí y por compartir dándome el apoyo que necesito para seguir mostrándote lo que podemos hacer en nuestros jardines déjame tus comentarios que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más vídeos como